Para 2025 Audi quiere contar con 30 modelos electrificados en su gama, 20 de los cuales serán puros eléctricos, pero hoy es el momento de hablar de los híbridos enchufables como este Audi Q5 55 TFSI E4 que veis a mi lado, que llega con más de 40 kilómetros de autonomía homologada y que ya está a la venta. Por tanto, quienes estén interesados en este SUV ya podrán adquirirlo por un precio que arranca en 60.060 euros. Estéticamente, en él no cambia nada respecto a la mecánica tradicional, salvo la incorporación de la toma de carga. Pero la principal novedad se esconde en sus entrañas, donde encontramos un motor 2.0 TFSI de cuatro cilindros asociado a un motor eléctrico que, en combinación, ofrecen un total de 367 caballos y 500 Nm. El propulsor eléctrico y el embrague de acoplamiento se integran en la caja de cambios S-Tronic de siete velocidades, que utiliza la tecnología Ultra para transmitir el par a la tracción 4. La batería de iones de litio se ubica bajo el piso del maletero y tiene una capacidad de 14,1 kWh y 381 voltios. Y es gracias a ella que este Q5 puede recorrer, según homologa el WLTP, más de 40 kilómetros en modo completamente eléctrico. Durante mi prueba salí del punto de partida con 39 kilómetros de autonomía y esta no se agotó hasta después de haber recorrido 70 kilómetros, y esto es gracias a las múltiples tecnologías y modos que optimizan la propulsión híbrida enchufable de este todocamino. En el modo híbrido, el que utilicé durante la mayor parte de la ruta, la carga de la batería se distribuye de forma óptima a lo largo de todo el recorrido, primando la conducción eléctrica en zonas urbanas, pero sacando todo el potencial del motor de combustión cuando sea necesario, como puede ser en el caso de la autobahn alemana. Luego está el modo Battery Hold, gracias al cual se mantiene la batería en su nivel actual para utilizar la energía almacenada posteriormente y reservarla, por ejemplo, para poder recorrer esos últimos kilómetros hasta nuestro destino en modo 100% eléctrico, que puede permanecer activo hasta los 135 km hora, antes de que entre de nuevo el motor de combustión. Además, el pedal del acelerador va lanzando pequeñas vibraciones para que levantes el pie y aproveches la frenada regenerativa cuando te aproximas a zonas con velocidades inferiores o rotondas. El resultado, al llegar a mi destino había logrado un consumo medio de tan solo 4,6 litros a los 100, que se queda lejos de los 2,6 litros a los 100 que homologa, pero aún así es una cifra realmente positiva. Y habiendo llevado a cabo una conducción totalmente normal y sin restricciones, aprovechando las prestaciones de este SUV capaz de alcanzar los 239 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 en 5,3 segundos. Tan solo el tacto del freno resulta algo gomoso, un rasgo habitual en los coches híbridos. Pero si no está en tus planes comprar un SUV, no te preocupes, porque la gama de Audi será poco a poco electrificando. Muy pronto veremos también el nuevo Audi A7 Sportback con motorización híbrida enchufable, con el mismo bloque de 4 cilindros del Q5, y después será el turno de los Audi Q7 y Audi A8 L, ambos equipados con el motor V6 3.0 litros híbrido y con 449 caballos de potencia en el caso de la berlina y 455 caballos en el todocamino. Con los modelos híbridos enchufables, Audi no solo ofrece la codiciada etiqueta cero, sino también una amplia gama de alternativas para aquellos que buscan un vehículo eficiente que todavía no se atreven con la electricidad pura, sea cual sean sus necesidades.